Saludos, hoy vamos con la review e impresiones finales del Redmi Note 9S, un smartphone que pretende situarse en la línea que se situó el Redmi Note 7 y el Redmi Note 8. Va a sustituir a estas dos anteriores series y vamos a ver qué tal lo va a hacer, si realmente vale la pena invertir en esta opción o las versiones de los anteriores años aún siguen estando vigentes y son interesantes aún, ¿de acuerdo? Sabes que tienes el enlace de Amazon por si lo queréis comprar en la descripción del vídeo y vamos ya con el tema. 1080-30, vamos a ver qué tal levanta el balance de blancos. Paneamos. De acuerdo. Autoenfoque. Muy bueno. Muy bueno. Vale. Y vamos a hacer pruebas de zoom. Muy bien. Nos fijamos en la iglesia del pueblo de al lado. Y nos da un zoom por 6 como máximo. Cosa que en otros smartphones de Xiaomi pues nos daba hasta por 8. Paneamos y vamos a probar con el gran angular. 1080-30 con el gran angular. Paneamos. Parece que no se vea tan clara la escena, un poco más oscura. No tenemos autoenfoque, solo tenemos opción de zoom. Vamos a hacer zoom. Zoom por 2 máximo. Y vamos a probar cámara delantera 1080-60 y 4K. Grabación cámara delantera. Vamos a cambiar un poquitín. De acuerdo. Vamos a movernos por aquí. Vamos a meternos ahí. No tenemos ni zoom, ni tenemos botón zoque. Vamos a meternos ahí, que está más oscuro. A ver qué tal mueve el balance de blancos. De acuerdo. De acuerdo, puede valer. Vamos a probar por la noche. 1080-60. Veo que hay más movimiento. Ahora está mejor el balance de blancos. Muy bien. Prueba de autoenfoque. Vamos a ver. Pues hace lo que le da la gana. Ahora. ¿Eh? ¿Eh? Mal. Muy mal. De acuerdo. Coge foco de nuevo. Y vamos a hacer prueba de zoom. 5 y 6. Esto es lo máximo que podríamos. De acuerdo. Pues vamos a panear. Y probar a 4K. 4K. Solo permite hacerlo a 30. Veo bastante movimiento. Paneo. A ver qué tal levantan los blancos. Bastante bien. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Autoenfoque. De acuerdo. Uy. No es su gran base el autoenfoque en este smartphone. Vamos a hacer prueba de zoom otra vez. De acuerdo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Se ve más nítido pero con un poco más de movimiento o por lo menos lo veo yo así. Vamos a probar por la noche. Grabación 1080 a 30. Veo bastante estabilización pero veo como que las luces que se ven como que se mueven bastante. Vamos a hacer un paneo. Podemos pausar, parar y tomar fotografía. Vamos a ver el cielo. Se asemeja bastante a la realidad. Vamos a ver qué tal. Podemos activar flash pero tendremos que parar la grabación. El autoenfoque pues no está mal del todo. Vamos a probar otra vez. Muy bien. Vamos a girar otra vez y caminar. Para que veáis estabilización. Y vamos a hacer prueba de zoom. Nos dejamos en la iglesia de allá. Vamos a hacer zoom. Y en este caso solo nos permite hacerlo hasta 6. Eso sería lo máximo. No tiene demasiado zoom este modelo. De acuerdo. Vamos a probar con la cámara delantera. De acuerdo. Pues gran angular. Primero. Vamos a ver qué tal la estabilización. Vamos a ver. Veo como que se los colores como si se hicieran. Por el movimiento. Como casi cambia. Se cambia un poquitín. Se cambia un poquitín. No sé si se verá en el vídeo. Pero yo lo sé que lo veo. Se hace un poco más azulado. Vamos a hacer. A ver si hay pruebas de. A ver si hay. O de enfoque. No. Está todo a zoom. A foco. Paneamos. El cielo se ve un poco más azulado. La stand se ve un poco más azulada. Y vamos a hacer prueba de zoom otra vez. Nos dejamos en la iglesia de allá. Y nos permite hacer un zoom máximo por 2. Vamos a probar cámara delantera y 1080 a 64K. Grabación 1080 a 30. Solo permite hacer esta resolución. O a 720. O a 720. De acuerdo. Se ve bastante más iluminado de lo que realmente podemos ver. En la otra cámara lo veréis mejor como se ve. Vamos a caminar un poquitín. Para que veáis estabilización. Y de acuerdo. Pues ahí veis un poco lo que es. Las luces de la ciudad. Muy bien. Eso no tendrá autoenfoque. Eso estará todo zoco. Y no hay zoom. De acuerdo. Pues vamos a ver con a 1060 y a 4K que tal se porta. De acuerdo. Hace un poco como un efecto difuminado. Parece ser. Puede ser. Muy bien. Grabación 1080 a 60. Veo menos iluminación. Y veo más movimiento. Vamos a ver para aquí. Para que veáis las luces. De acuerdo. Vamos a panear un poquitín. Vamos a caminar un poco más. Vamos a intentar que se vea todo esto de aquí. Para que veáis las luces. De acuerdo. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a ponernos aquí. Y le cuesta. Evidentemente ya le cuesta. Vale. No hay modo. De acuerdo. Vamos a probar. A hacer prueba de zoom. Muy bien. Y como antes nos fijamos en la famosa iglesia. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. 5. A ver que le enfoque bien. Y esto sería lo máximo. Se ve más distorsionada que a 30 fotogramas. De acuerdo. Pues vamos a probar a 4K. 4K a 30 es lo máximo. No permite hacerlo a 60. Como es de esperar. Veo bastante movimiento. Vamos a panear. Muy bien. Azula un poquitín más la escena. De lo normal. Vamos a probar si hace autoenfoque. Bueno. Pues parece que al principio sí. Pero solo he pensado dos veces. Muy bien. Vamos a probar. A ver si nos deja otra vez. Coge un segundo el foco. Pero enseguida lo quita. Muy bien. Pues vamos a probar una última vez. Y hace lo que le da la gana. A ver si con esto que es metálico. A ver si con esto que es metálico. Con esto metálico sí. Lo que es la llave. Sí que. Depende del objeto. Creo como sea. Y si coge más iluminación. Pues lo puede llegar a enfocar. Bueno. Vamos a hacer prueba de zoom. La 4K. Vamos. Nos fijamos ahí. Vamos a coger. Y evidentemente. Pues se ve un poco más nítida la imagen. De acuerdo. Pues. Vamos a ver unas fotografías. 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 Muy bien, pues prueba de desbloqueo, tenemos el botón desbloqueo por huella aquí, pulsamos y la verdad que lo hace muy bien, no se suele engañar, voy a subir un poco más el brillo para que lo veáis mejor, pulso y es muy inmediato, como lo he registrado dos veces en esta posición y en esta posición pues lo recoge bastante mejor, os recomiendo que lo hagáis así, primero registréis un dedo en esta posición y luego un segundo haciendo así y así lo que es el sensor de huellas pues funcionará bastante mejor. Muy bien, pues ahora voy a pasar a hacer el desbloqueo facial, como habéis visto pues lo ha hecho de inmediato y volvemos a probar una vez más. Prácticamente es inmediato, como suele ser habitual también en estos smartphones de Xiaomi. Con la aplicación Android Bench voy a medir lo que es la velocidad de la memoria interna, que según he visto y hemos comentado es de tipo UFS 2.1. Y estos son los resultados obtenidos. En escritura está bastante bien, pero veo que en... perdón, en lectura está bastante bien, pero en escritura queda un poco bajo. Pero la verdad es que se mueve bastante bien este smartphone, así que no vamos a tener ningún problema. La señal en este smartphone es un poco más baja de lo que suele ser habitual con los demás smartphones que hemos probado hasta ahora. Ahora baja a la cifra más o menos exacta que suelen estar la gran mayoría de smartphones. Y en lo que es el señal wifi, pues está más o menos también en lo que suelen estar la gran mayoría de smartphones. Así que las lecturas están bastante bien. Pues ahora voy a pasar a medir la velocidad tanto del 4G como de la wifi. Así que vamos a empezar con la wifi. Está conectada, como puedes ver, la wifi aquí. Y aquí tienes los resultados en lo que es wifi, que son similares a los que se pueden obtener en este tipo de smartphones. Ahora vamos a desactivar lo que es la wifi y probar en 4G. Como puedes ver aquí, estamos ya en 4G e iniciamos el test. Y el resultado en 4G, como puedes ver, pues también es muy similar al que se recoge en este tipo de smartphones de la marca Xiaomi. La puntuación obtenida con el Geekbench es de 2.673 puntos y 7.149 en multinúcleo. Una cifra que no está nada mal. Pues con el AnTuTu tenemos 251.826 puntos y esta otra puntuación, como puedes ver aquí, ¿de acuerdo? Que no está nada mal. Rendimiento gráfico, 2.524 puntos y 2.340 con el 3DMark. Sabéis que tenéis la prueba de rendimiento en juegos en mi otro canal, Smartphone Gaming. Os dejaré el enlace en la zona de descripción del vídeo. Muy bien, pues vamos a las conclusiones. Espero que te hayas formado ya una pequeña opinión sobre este smartphone. La verdad está bastante interesante. Y ahora voy a pasar a leer los comentarios que me habéis dejado en el apartado Comunidad. Sabéis que podéis escuchar este audio también en formato podcast, en plataformas como Spreaker, iVox, iTunes y Spotify Podcast, buscándome como Geeks Radio. Muy bien, pues en el apartado Comunidad me habéis dejado unas cuantas preguntas muy interesantes. Y Carlos Duero se pregunta, ¿qué tan potente es en comparado con el Snapdragon 730? Pues están muy a la par. No vas a notar una diferencia muy amplia. ¿Vale la pena el cambio viviendo de un Redmi Note 7? A no ser que quieras una pantalla mucho más grande. No vale la pena. Las fotografías en modo 48 megapíxeles son de verdad 48 megapíxeles, es solo interpolación como fue en el Redmi Note 7. Pues en este caso sí que son 48 megapíxeles. Pensemos que este procesador es de la serie IA7 y sí que soporta esta resolución. ¿Qué tal va la Gcam en este equipo? Pues la verdad que va muy bien. Y como expliqué en un vídeo hace unos días con la aplicación Gcamator, podéis buscar una ROM o una build que esté adecuada para este smartphone. Podéis ver el vídeo en mis otros vídeos, ¿de acuerdo? Rielu Belmond pregunta, ¿qué tal la calidad de cámara respecto al Redmi Note 8 Pro? Son muy similares, es un juego de cámaras muy similares, pero creo que el Redmi Note 8 pues lo hace un poco mejor. José Rodríguez pregunta, hola Geeks, comenta qué tal la batería, tiempo, duración, carga rápida, etc. Saludos. Luego, al final del vídeo, lo vamos a comentar. Y Giamona nos deja una serie de preguntas también. Lo mejor de él en la relación calidad-precio, pues es su rendimiento en global, tanto en juegos como por ejemplo en aplicaciones del día a día. ¿Qué tal en cuanto a conectividad? Pues está muy cubierto también, tenemos pues Bluetooth, aunque nos faltaría el NFC. Tenemos conexión para auriculares y también tenemos conexión USB tipo C. Giamona, ¿es la batería una de sus mejores bazas? Pues sí, como vas a ver ahora al final, pues lo vamos a hablar y es de lo mejor de este smartphone. Y Giamona pregunta, ¿Redmi Note 9S o Redmi Note 8 Pro? Muy buena pregunta y yo iría por el Redmi Note 8 Pro. El procesador del Note 8 Pro para mí es un poco más potente y lo que es la gráfica es un poco más potente también. No vas a notar una diferencia excesiva, pero si buscamos un poco de una forma más estricta, pues sí que vamos a notar un rendimiento a favor del Redmi Note 8 Pro. Muy bien, pues estas han sido las preguntas y ahora voy a pasar a lo bueno y lo que menos me ha gustado de este smartphone. Vamos a empezar con el diseño. Es un smartphone en un color que se llama azul aurora. Es este, para mí es un tipo turquesa y la verdad es que es bastante cómodo en mano para lo grande que es. Eso sí, es un poco pesadito. Pensamos que tenemos una batería de más de 5000 mAh, pero aún así a lo grande que es no es demasiado incómodo. Otra cosa que me ha gustado es la cámara selfie. La tenemos aquí arriba y la verdad que no molesta para nada. Al momento te acostumbras a que está ahí y si ves vídeos en modo extendido, pues no te llega a molestar para nada. Otra cosa que me ha gustado mucho es el sensor de huellas. Como he explicado ya antes, si lo registramos en dos pasos, tanto en vertical como en horizontal, pues funciona muy bien, al igual que el reconocimiento facial. Como he comentado antes, es muy fluido moviendo aplicaciones, no hay cortes. Y tanto en juegos también, como podrás ver en mi otro canal de Smartphone Gaming, en la review que hice en rendimiento a juegos, pues han funcionado todos los juegos sin ningún problema y a una muy buena resolución. Otra cosa buena y que a mí me gusta ya mucha gente aún busca, es que tiene radio FM. Otra cosa muy importante, no es que sea el mejor, porque lo tiene escondidito aquí en esta zona y es muy pequeñito, pero tiene led de notificaciones. Otra cosa que me ha gustado y que ha mejorado en comparación de otros Smartphones de Xiaomi, sobre todo de la gama baja media, es que puede hacer un zoom en fotografía hasta 10. Anteriormente lo hacía hasta 8. Otra cosa muy importante y que el otro día vi en la review que hizo el Camero Geek y que comentó, es que sí que soporta Gcam. Aún hay una aplicación que se llama Gcamator y ya lo expliqué el otro día en un vídeo anteriormente, lo podéis ver en el canal, que se llama Gcamator y que os busca la mejor versión de Gcam para vuestro dispositivo. Otra cosa importante y del sensor de huellas es que para mí está en una posición que es bastante buena y como veis, pues puedo desbloquear sin ningún problema. Y otra cosa muy buena es la duración de la batería. Le he hecho entre una, como mínimo unas 10 horas y media y de máxima he llegado hasta 12 horas y 13 minutos. Una auténtica barbaridad. Y ahora vamos con las cosas que menos me han gustado de este smartphone y son bastantes también. Y sobre todo es que conserva muchas cosas malas de otros Smartphones y que deberían ya empezar a pulir un poco más. Por ejemplo, vamos a empezar con la pantalla. La pantalla es la típica IPS que suele utilizar Xiaomi en los Gcam Media Baja. No muy buen calibrada, con un nivel de brillo no demasiado fuerte y que a día de hoy pues podía mejorarse porque hay de mejor calidad. Vale que es un smartphone de un precio bastante contenido. Pero hay pantallas IPS en otros Smartphones de ese mismo precio que son mucho mejor. Otra cosa que es lo mismo en prácticamente los Xiaomi es el sonido de los altavoces. No es estéreo y el sonido es bastante chillón y es un sonido un poco a veces desagradable. Otra cosa que habéis podido ver en lo que es el desempaquetado es que las orillas de lo que es la pantalla pues hace como un efecto difuminado. Incluso en lo que es el círculo de la cámara pues también se nota un poquitín. No es molesto y no enturrumpe la visión, pero eso son cosas que se podían pulir un poco más. Aunque se puede perdonar por el rango de precio que nos encontramos. He hablado que en el zoom, en lo que es el apartado fotografía, ha aumentado, pero ha disminuido en lo que es en el apartado vídeo. Tenemos zoom por 6 cuando antes también era un zoom por 8. A día de hoy es importante pues no utilizar dinero y pagar con tarjetas de crédito o con el móvil y para eso es necesario utilizar el NFC, cosa que este smartphone no tiene. Esto se podría solucionar poniendo una pegatina NFC en la parte trasera y poder utilizar este sistema de pago o de transmisión de datos. Otra cosa que he encontrado en la cámara es el efecto desenfoque, por ejemplo en lo que son los bordes de las cosas, no los perfilan nada bien como habéis podido ver en las fotografías anteriores. Y en lo que es en el efecto modo noche pues tenemos el mismo efecto acuarela que ha estado sucediendo en los smartphones de Xiaomi anteriormente. Otra cosa que no me gusta es que con gafas polarizadas no se ve en posición horizontal. Llevaba una lámina protectora que algunas hacen que sí que se vea, pero esta tampoco lo hacía. Otra cosa que no detecta son micros de este tipo, externos, cosa que ayudaría que la grabación del audio fuese bastante superior. Y ahora voy a hablar una cosa también que vi en lo que es la review que hizo el camionero Geek, Tolo, y es que a él se comentaba que a veces se le quedaba como bloqueado, cosa que a mí me ha pasado bastantes veces. Incluso se me llegaba a reiniciar y otra cosa que he notado yo es que también perdía cobertura en muchas ocasiones. Lo tenía que apagar y lo encendía y ya volvía la cobertura. Me imagino que es un problema de actualizaciones y que lo que es la ROM que lleva ahora tiene bastantes bugs y aún está por perfeccionar. Pero ya lleva bastantes días en el mercado y creo que Xiaomi debería intentar pues mejorarlo ya este tema porque suele ser bastante molesto. Y por último, algo que para mí es una opinión personal, igual para otras personas no es ningún problema porque hay gente que le gusta smartphones de más tamaño o menos tamaño, es que para mí es bastante grande. Para mí debería existir una versión de como mínimo unos 6,2 pulgadas, 6,3 como máximo. Para mí este formato de 6,70 y pico pulgadas me parece ya demasiado grande y debería haber una alternativa un poco más pequeña. De acuerdo, como he comentado antes, lo que es la duración de la batería es una de sus mejores bazas. Entre 10 horas y media como mínimo y 12 horas y pico de máxima he hecho con este smartphone. Una auténtica pasada. Y ahora voy a hablaros de los tiempos de carga con su cargador que en este caso no son ninguna maravilla. Del 0% en media hora ha cargado hasta el 38%. En llegar al 50% ha tardado 42 minutos. En una hora nos ha cargado el 71% y en estar lleno ha tardado dos horas. Vale que es una batería bastante grande, pero pensemos que a día de hoy hay cargas superiores. Por ejemplo, como visteis en el Huawei P40 Lite, que vale que tiene una batería menos grande, pero la carga era una auténtica barbaridad. Cosa que en este pues es bastante modesta. De acuerdo, pues no sé si me habré dejado alguna cosa. Sí, a esa sí. Deja tu comentario en el apartado de comentarios y la responderé lo más pronto posible. De acuerdo, muchas gracias por haber estado ahí, por haber aguantado todo el rollo. Me llamo Carles, como sabéis, y si me das un me gusta, pues te lo agradeceré mucho. Si te suscribes al canal, no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Si es que a YouTube le da la gana, porque a veces está dando también bastante incordio con esto. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales, pues me ayudarás a que el canal vaya creciendo más. De acuerdo, pues un saludo.